Frisk, ¿qué es lo que...? Chara, ¿estás bien? ¿No puedes dormir? No te preocupes, pronto volverás a la superficie, ¿ok? Ahora, ¿no sos un bebé yo...? Hey, Frisk, ¿qué haces? Frisk, para ahora, no quiero abrazos. No quiero estar sola, Chara, pero tengo que ir. Oh no, no te muevo, por favor. Ok, ok, voy a estar contigo, solo no me exprimas. Creo que no es tan malo como pensé. Muchas gracias, Chara. No te preocupes, Frisk, siempre estaré contigo, siempre. ¿Estás llorando? ¿De verdad? ¿Acaso llorar te ayudará? Deja de ser un bebé. ¿Quieres dejar de hacerlo? Hey, vamos. Estará bien, ¿ok? Voy a protegerte, ¿recuerdas? No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.